Bien, pues servidor amigo de siempre, Luis Vintegos, campeones. Aquí estamos haciendo malabares, aprovechando la tecnología, pero también en un momento dado, los pocos recursos humanos, la poca infraestructura, pero bien cuadrados con todo, con cámara profesional, con la transmisión del satélite en vivo para todos ustedes aquí desde el Fairfarm Entertainment Sport Complex. Estamos con lo que vendría siendo los rosters, la alineación de cada uno de los equipos por parte del tapatío que ahorita se va a enfrentar en esta final de la Golden Soccer League. Arizona Golden Soccer League, ¿cómo es, Berna? Arizona Golden Soccer League. Sí, precisamente dirigida por nuestro amigo Berna por acá, y esperamos que, ahorita estamos monitoreando el roster que nos falta del Junior, y ahorita vamos a transmitirles por aquí esta final, que en realidad pues hoy ya el árbitro está pues llamando a los dos equipos, a los dos equipos, y esas son las alineaciones del equipo, por ejemplo, Juniors y del equipo tapatío. Así es que esperamos que todo el audio, como dicen los que saben, se oye perfectamente. Tenemos pues la faceta, la multifaceta de dirigirles a todos ustedes, no solo con la tecnología, con la conducción. Nuestro amigo pues, Sammy Sandoval, está de vacaciones este día, y nosotros estamos cubriendo acá hasta donde nos sea posible, de manera multilateral, pues manejando todos los recursos que tenemos, no solo la infraestructura humana, sino que también la tecnología. En el roster del equipo Juniors está Santiago García, número uno, número siete, Ortega, el número 69, Leo Martínez, el 99, Jonathan López, el 9, Miguel Ángel, el 24, Víctor López, el 13 es Nick Monroe, el 69, Adrián Torres, el 11, Agustín López, el 17, Osvaldo Cárdenas, y el número 100, Luis Méndez, Luis Méndez con Z, como si fuera pues un brasileño, así como Luis Donaldo, Lula de Silva, ¿cómo se llama el expresidente de Brasil precisamente? Así es que, yo soy Luis Lim García, servidor amigo de siempre de Go Campeones con S. Así es de que, en el tapatío, el tapatío, en el roster, la alineación, está compuesta por Víctor Sánchez, el número uno, y Diego Ángel, el número tres, Hacha Filguera, el número cinco, Oscar Cos, el número 18, Rob Gómez, el número dos, Alfredo Márquez, el número 23, y seguimos con Fernie Clark, el número cuatro, yo soy Bobadilla, el número seis, Adrián Tapia, no trae número Adrián Tapia, así es que, en el número 13, lo trae pues José Macías y Alex Cosleán, el número 14, así es que, quiero que ya vean a mis espaldas, estamos pues transmitiéndoles en vivo y de todo color por el Facebook Live, y acá unos saludos para nuestros amigos que están acá, atentos en el Facebook, entre a Luis García, con el logotipo de Go Campeones, para que se involucren en la transmisión en vivo y a todo color de lo que vendría siendo esta final de la Arizona Golden Soccer League, desde aquí, desde el Fairfarm Entertainment Sport Complex, donde se efectúa año con año la Copa Arizona, así es de que, muchas gracias a todos ustedes por mantenerse en contacto, y aquí en esta transmisión en vivo, desde el Fairfarm Entertainment Sport Complex, voy a pasar ahorita atrás de las cámaras para poder transmitirles este partido que ya está a unos segundos de iniciarse por acá, en estas de las canchas de la 99 Avenida y la Maetaola, así es de que, me da mucho gusto a mí poder ser un, prácticamente director de orquesta, porque estamos dirigiendo todo, la conducción, la transmisión, y sobre todo, también, la organización, la operación de lo que vendría siendo esta transmisión en vivo a través del Facebook Live, así es que, aquí vamos a echar a andar toda nuestra capacidad, todo nuestro potencial, y todas nuestras habilidades, con mucha pasión, con mucho entusiasmo para ustedes, transmitiéndoles lo que es el rey de los deportes, el fútbol, no es el béisbol, aunque me gusta también, pero es el rey de los deportes, el fútbol, 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 el Seguramente el tapatío son aquí los muchachos estos de blanco, los de blanco que acá están, acá están los de blanco y el equipo que se presta ahorita allá a incursionar al campo o ya están también incursionando al campo que son los de azul. Los de azul son los del equipo junior, que ahorita pues vamos a verlos entrar en acción. Pensé que ya estaban ubicados los dos equipos y pues estaba yo en esta logística también haciendo los preparativos. De igual forma pues les quiero mencionar que aquí mismo se va a efectuar aproximadamente la Copa Mundialito en estas mismas canchas de la 99 Avenida y la Maidaule. Como decimos pues a este complejo deportivo que hay por acá en Phoenix y su área metropolitana. Así es que ya los árbitros están con cada uno de los capitanes allí y pues dándose la mano prácticamente para incursionar y empezar esta contienda. Entre el tapatío contra Junior en lo que vendría siendo la disputa por el campeonato en este hermoso día de abril del 2018 aquí en el First Farm Entertainment en Export Conference. Así es que saludos, saludos para Rodolfo, saludos que acaba de entrar, también para Osmar, saludos para Alejandro, saludos también para Kirst Bautista, para Gloria Fierro, para Liliana, de igual para Celo también, para Richard, para Gonzalo Villagrana. Saludos para Chalo pues de Coras USA, saludos, 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 Brandon también saludos, Rubén y Abraham de igual forma para Jaime Lima, saludos para Josué Pizarro también para Ángel Naranjo, saludos para Giovanni Soto, saludos para Henry, gracias por esos likes que nos están poniendo, Javier también, saludos para Raquel. También saludos para Francisco Aragón, saludos para Anthony Avilés, saludos también para Otoniel Hernández, saludos para todos ustedes y de igual manera pues saludos para alguien que acaba de entrar por aquí, Ramírez también para Ramírez también para Isaias Río, saludos, 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 saludos a todos ustedes, saludos Ángel Naranjo, saludos Ángel, ahí pónganme unos likes por favor, saludos. Y acaba de entrar también Asbel Cipriano, saludos también para Asbel Cipriano, para Héctor José también que acaba de entrar ahí con nosotros, saludos, saludos para Rodolfo Baza. Ya está a punto de comenzar el partido entre los equipos Tapatío y el equipo de Juniors, así es de que ahí va pues uno de los coach, eso es todo mi coach. Aquí está, miren, para que lo vean. Vamos por el segundo campeonato señores de esta liga. Eso. Tapatío, otra mañana se llevó al partido de nuestro equipo. Vamos por el Tapatío. Eso, aquí está acercándose pues. Vamos Tapatío. La cámara se estuvo con nosotros aquí y ya está a punto de... Y arranca, 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 arranca pues el juego entre el Junior y el Tapatío. Así es de que por lo pronto pues vamos a tratar de ubicarnos en esta transmisión en vivo y a todo color que estamos pues disfrutando para todos ustedes. Y como vemos allá, acaba de hacer su primera incursión el equipo de Tapatío, perdón, el equipo Juniors, Tapatío, perdón, los de Blanco, Tapatío y los de Blanco. Así es de que en esto que estamos viendo pues va a haber un tiro por acá de esquina. Ahí están en el remate. Precisamente. Y pues vamos a ubicarnos ya en nuestro lugar para transmitirles las jugadas por jugadas. Aquí. Y no enredarnos con los cables también. Así es de que entre más podamos ahorita tener precaución. Porque en realidad pues estamos haciendo mal a mal. Estamos haciendo mal a mal. Entonces por acá y vemos que los dos equipos pues... ¡Ven por él! ¡Ven por él! ¡Ven por él! Aquí. Mira, se me cayó el teléfono. Mira, pásamelo, sí. No había acomodado bien acá los utensilios y pues para monitorear por acá mi... Se me cayó el teléfono y toda la cosa. Pero pues estamos aquí para que vean... Muy cerca de nosotros las jugadas acá. ¡Ya sí! ¡Ven, bien, 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 bien! Tenemos un percance por aquí. Se nos cayó el monitor, el teléfono, pero la transmisión sigue. Allá hay una descolgada por el lado derecho del equipo junior, los de azul. ¡Ven, bien, bien, bien! Pues ya ubicándonos, ubicándonos por aquí con todo lo que concierne en esta transmisión. Y tratándoles de al menos enfocar las jugadas ya de aquí para adelante, cercanas. Jugada por jugada con los equipos, con ambos equipos. ¡Ven! Sí, 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 se está oyendo, ¿no? Y bien. Es que aquí lo estoy monitoreando yo también, mirá. ¡Ven, bien, bien, bien! Bien, pues, jugada por jugada vamos a continuar con ustedes aquí en esta transmisión en vivo y a todo color de la Arizona Golden Soccer League. El League. Alonso, el número 23, muy, muy activo. Por parte del equipo tapatío que me decían que también se llamaban Maryville FC y cambiaron de nombre. Ahí está, pues, Santiago García del equipo junior, el portero, despejando hasta la mitad de la cancha. Y aquí, haciendo su aparición, parece que está ya fuera del lugar, este Miguel Ángel, el número 9. Y aquí sigue el tapatío con Josué Bobadilla, allí haciendo, pues, una jugada en la que no se puede quitar a tres del equipo juniors. Y vemos que fue una falta, pero ahorita seguimos acá en acción, pues, hubo una falta por acá a favor del equipo junior. Junior, y allí se dispone, pues, Jonathan, Jonathan, no, perdón, es Adrián Torres, Adrián Torres, de un centro que, pues, fue a las manos del portero del tapatío, Christopher Salazar. Ahí vemos cómo sigue presionando el equipo de juniors, pero el tapatío mantiene, pues, el control del balón en estos momentos. Y vemos cómo hacha, hacha Figueroa, y rechazó el balón y lo lanzó hasta el territorio de juniors. Por lo pronto, hubo otra entrada brava por parte del jugador, del junior, que le sacan tarjeta, tarjeta amarilla. No alcanzamos a distinguir ahorita, pues, acá el número, el nombre del jugador, pero se dispone, pues, ahorita a despejar el equipo tapatío. Ahí va, mantiene todavía su control del balón y Oscar... Vamos, del tapatío provoca un... parece tiro de esquina. Ahí va el tiro de esquina. Pues, todavía, el remate estuvo ya... muy tarde, hubo un... pues... parece que... una falta. Calla, 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 calla. Hey, hey, Oscar, Oscar. Aeke, aeke. Sí, Santiago García, el portero del equipo juniors, despejó ahí, aún un tanto fuera del área. Sí fue una falta Sigue pues Y esta jugada Fuera de lugar por parte De el Junior Es un tanto Pues Allá Tiraron A José Macías Número 13 Del equipo Tapatío Y Junior Se Está Presionando Aquí Agustín López Tiene el balón Y luego Da un pase también Muy bueno A su compañero Acerca de la portería Pero no pasa de ahí Nuevamente Miguel Ángel Por parte de Juniors Hizo su Aparición en el centro Del área Del área Por allí Grande A unos metros Pero Hoy Nos Nos estuvo Cayendo el espalón Precisamente Muy Muy cerquita De aquí De la transmisión Y Afortunadamente El presidente De la liga Alcanzó A A Bloquear El Tiro Este Que estaba A punto De tumbarnos La cámara Así es que Siguen las jugadas Por acá En esta final Para los que van entrando Estamos pues En la final Entre Tapatío Los de Blanco Contra El equipo Junior De la Arizona Golden Soccer League José Macías Va a despejar Este tiro Tiro Libre Desde la mitad Del territorio De El Equipo Junior Los de azul Como dijera Sammy Sandoval Allá Están jugando Por la Pradera Derecha Y No resistió La investida El equipo De juniors Perdió Ya El balón Y Pues El Equipo Tapatío Está Tomando Nuevamente El control De las jugadas Adelantan Bastante El esférico Y Ahorita Por allá Ahorita Junior New New Y Hay una legata Una discusión ¡Cómate! ¡Cálmate! ¡Vas a atacarte, güey! ¡De otro aquí, lo viejo! ¡Johnny Dayano! ¡Es lo que se está hablando con el pueblo de Celera, güey! ¡Eh! 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 ¡Sigue parada las jugadas por acá por una discusión que hay! ¡Ahí este despeje, este centro después del conflicto que hubo por ahí! ¡Eh! ¡Y el balón se fue hacia atrás! ¡Eh! ¡Allá va el... El portero Santiago, listo para despejar nuevamente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No, no, no. Bien, pues nos dice el presidente de la liga, Berna, que empieza el 22 de abril, la nueva temporada, aquí mismo en los campos estos del Fairfarm Entertainment Sport Complex, el campeón mil dólares y uniformes, el segundo lugar, 500 dólares, trofeo, y el tercer lugar, trofeo, en Arizona Golden Soccer League. Y con tiempos de 40 minutos. Sí, uno, uno, venga por el balón, más frente a el balón. E inscripciones abiertas para los que quieran participar en esta liga, me dice que el número es el 602-513-9948. El teléfono es el 602-513-9948. Continúa pues esta final entre Juniors, los de Azul, contra Tapatío de Blanco, de la Arizona Soccer League. Esta es pues ya iniciada la final entre el equipo de Juniors de Azul, contra el... El equipo Tapatío de Blanco de la Arizona Junior Soccer League. Hay un centro por ahí, por parte de Juniors, y ya es rechazada el balón. Acá, transmitiéndole a su servidor, amigo, de siempre, Luis Lin, de Bo Campeones, aquí desde el Free Farm Entertainment Sport Complex. Presionando acá el equipo de Tapatío de Fernie Clark, el número 4, estuvo allí, pues muy cerca de la portería, pero no logró concretar. Se le adelantó bastante el portero, y allá vemos cómo el Junior, en una jugada de contragolpes, se va por el lado derecho. Y pierden el balón. En estos momentos, pues van a sacar de banda. Los de Azul Junior, en esto que es la final de la Arizona Golden Soccer League. ¡Fuera, fuera Blanco, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera corriendo, fuera! ¡Fuera, casi ca werden! ¡Fuera, hasta qué hora, wey! ¿Quién marcó? ¿Quién marcó? ¡Desde allá! ¡Desde allá! ¡No, manches! La semana pasada me expulsaste con esta madre, que la use, güey. Dile que usa el micrófono, ¿para qué lo trae? Dile que usa el micrófono, ¿para qué lo trae? Dile que usa el micrófono, ¿para qué lo trae? Está presionando al Junior, en una jugada, y tras otra, que agarran y pierden el balón. ¡Ferny! 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 Hay un saque de banda por parte de Junior, los de Azul. ¡Ferny! 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 ¡ Un afán. No, 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 pa' cálmico. ¡Se atira! ¡Se atira! ¡Exagera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No las de esta derecha, cruza la más para que tenga chance de correr! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Hablas ahí con los Nixon! ¿Quién la quiere, carajón? Víctor ¿Alguien presiona el Efe? Hay un centro por parte de él El portero La interceptó Pero Junior Enfrente de la portería Estuvo Luis Mendoza Pero no logró Ubicarse bien y rematar Son tres planchas Más, 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 más Eche, sube tantito, eche Sube tantito Bien ¿Quién? Robert ¡Cambio, lobo! ¡Hey! ¡Robo! ¡Robo! ¡Cambio, lobo! ¡Cambio, wey! ¡Cambio, lobo! Robert quiere cambiar ¡Cambio, lobo, lobo! ¡Es esto que se ha, lobo! ¡Bás allá! ¡Cambio, lobo! ¡Cambio! ¡Vente, Robert! ¡Este por acá! ¡Vente! ¡No, no! ¡Lobo! ¡No, vamos! ¡Por acá, mijo! entra arturo 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 y sale el rover por parte de el tapatío más abierto más abierto y y y y y y y y y No, nunca, fue mucho. Bien, bien, bien. Bien intentado. ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? ¿Dónde sale? Véngase. ¿Dónde sale? Tú siempre pegado a él. Siempre pegado a él. ¡Vála chiquita y muévete, güey! ¡Ostras, cállate! ¡Lejárosela! ¡No pate! ¡Aquí va, Fer! ¡Ahí te va! ¡No, no, no! ¡Sí, papá! ¡Sí, papá! ¡Ahí, papá! ¡Aguien! ¡Sí, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, Zapia! ¡Let's go, baby! ¡Ya, Zapia, güey, bueno! ¡Ya, Zapia! Zapia hizo un remate muy bueno, pero... Eh, Santiago, el portero de la turno. El tiro de esquina que no hubo alguien que rematara, sacó el puño Santiago al portero de Junior. Hay un saque de banda por parte de Tapatío y bien, miren, estuvo cerca, el cabezazo fue hacia arriba de la malla. Despegue de parte del equipo Junior, de parte del portero Santiago. Allá va amenazando Junior por la lateral derecha y ahí todavía siguen. Dile a Lobo que no quiero que se cierren. ¡No! ¡No te cierres! ¡Témate a la orilla! ¡Fernando, suba para arriba! ¡Fernando, suba! ¡Fernando, suba! ¡Un orden, vamos! ¡Un orden! ¡Vamos, un orden! ¡Mitra, mira! ¡Mitra de ahí viejo! ¡Ve, suba para arriba, amigo! ¡Vamos, traes! ¡Apia! Dentro Osvaldo y sale esta piruita. ¿Dónde? Dentro Osvaldo, ¿viste? Dentro Osvaldo. ¿Va andar de rojo? Dentro Osvaldo. 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 Osvaldo ya se está cambiando de camiseta para ponerse una blanca y entrar acorde con el uniforme del equipo tapatío. Entra por Tapia. Y su majestad, el gol ausente. ¡Papia, vente pues! ¡Que la caiga, que la caiga! Él es Osvaldo, ¿verdad? No, no, no. Todavía no. No, 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 no. ¡Que la caiga, que la caiga, que la caiga! ¡Que 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 la caiga! ¡Más bien, más bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡F碼! ¡This side! ¡This side! Espuma, trae, tra! ¡Das de enero! ¡Ahhh! ¡A las manos! ¡Dra, Campion! ¡Eche! ¡Dale el balón, eche! ¡Ey! ¡Cuántas caras! ¡Igual ella tiene los amarillas! ¡Si no le has dado la roca! ¡Seeme la roca! ¡Ey! ¡Le he v ¿He v tí Acho que déjá ¡ late 2013 ¡ olvidcoye! ¡Ey v ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Pushé! ¡Vamos! ¡Vamos! No se dice! ¡Vamos! Papá, hey. Right there, baby, low, low, low. Golazo. 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 Golazo del Tapastillo. José Macías se cubrió de gloria anotando el primer gol por parte del Tapastillo. Ese tiro libre nos dejó boquiabiertos acá. Ese es Joe Macías. José, José Macías, ¿verdad fue? Sí. No, José. ¿Eh? Alex. ¿Es el número 13? Oh, 19, es el 19. Sí. ¡Vamos, Néo! ¡Vá allá! ¡Vá allá! ¡Vá allá! Ozi, ozi. Ozi. Ozi, ozi. Perdón, Ozi. Cosi. Sí, Slapiro es Costillon eh. Oh, Costillon. Alex, ¿no es Max? Alex. ¿No lo tengo aquí? es que pensé que era el número 11 ese pues Alex Alex Cosillon anotó por fin el gol que estábamos esperando y así es de que viene un receso y no es José Macías sino que es el que metió el gol fue Alex ahorita vamos a rectificar aquí en la lista que nos dieron y bien pues ahorita vamos a rectificar aquí en esta lista Alex Cosillon fue quien anotó el gol por parte del tapatío se va arriba el tapatío se va arriba el tapatío así es de que con gol de Ossi Ossi bien pues como les decía y ustedes se están dando cuenta haciendo malabares por acá en esa transmisión en vivo en ausencia de nuestro compañero Sammy Sandoval que anda de vacaciones saludos para nuestro amigo Sammy que anda por las playas de por allá de México con toda su familia muy merecido lo tiene también por ese gran talento y esa capacidad narrativa que tiene y pues va a estar con nosotros de este lunes al otro próximo lunes en 8 de mañana como dicen en 8 en la final entre los equipos de Parral contra el Balance en la mesa Soccer League teniendo como escenario el Java Pie Park así es de que Alex Cosillon Cosillon fue el autor de este espectacular gol sinceramente lo tenemos filmado grabado para todos ustedes aquí en Go Campeones vuélvanlo a ver cuando tengamos la repetición aquí posteada pues de esta gran final que ya de por sí estábamos lamentando nosotros porque no veíamos concretar a ninguno de los equipos en realidad pues eso nos entristece porque de lo que se trata lo espectacular del fútbol es ver anotaciones de uno o de otro equipo pero ver que están anotando gol y gol y de la manera como se registró este tanto para el tapatío pues en realidad también de manera muy espectacular es un alentador ver y ser testigos de un golazo verdaderamente es un golazo estamos monitoreando por acá nuestro teléfono pues la transmisión y vemos que si se está escuchando no podemos estar tampoco con ustedes interactuando mandándoles saludos por el momento porque tengo que monitorear aquí y allá ver la señal del internet los cables que todo esté bien que no se nos vaya a desconectar nada porque con poquito que haya en esto que es la transmisión en vivo a través del Facebook pues interrumpimos la jugada y pues no queremos que se vaya a parar la transmisión pero bueno les decía que Alex Cosi León fue el autor de este golazo por parte del tapatío el tapatío que por cierto me decían que se llamaba Maryville FC ahora ya sus credenciales y todo las tienen con el nombre de el tapatío así es que va ganando 1-0 al equipo de juniors de juniors y les quiero contar antes de narrarles de qué manera entraron cada uno a sus finales a su final de esta final de los equipos cómo pasaron ahorita los voy a comentar pero antes Bernabé Perna y de apellido Cruz que tiene su teléfono 602-513-9948 presidente de la Arizona Golden Soccer League les hace la cordial invitación a todos ustedes para que participen en esta liga y en la próxima temporada que viene ya me dice a partir del 22 de abril creo sería pues el el próximo domingo el otro domingo aquí en los campos del First Farm de la 99 avenida y McDowell cuyo campeón del próximo torneo pues tendría como premio mil dólares uniformes y medallas de igual manera el segundo lugar tendrá también una compensación de 500 dólares trofeo y medallas como premio y el tercer lugar tendría trofeo así es que nos brilla mucho la frente traemos aquí un poquito de bronceador y toda la cosa pero ahí le tapamos el brillo a nuestra frente porque está siendo un sol muy agradable en realidad no es un sol que quema es un día espectacular también así como la jugada del gol de Alex es espectacular este clima tan confortable tan agradable que hay por acá en el oeste de la ciudad de Phoenix a la salida a Los Ángeles y vemos como los jugadores pues no se fatigan no hace ni frío ni calor está un airecito no fresco no caliente está una temperatura extraordinaria para jugar pues este que es el rey de los deportes así es de que les contaba de la invitación que les hace el presidente de la liga Arizona Golden Soccer League Berna para que participen en esta pues próxima temporada Killer Free Farm de la 99 y la McDowell cuyo teléfono de Berna es el 602 513 99 48 de hecho dígale que lo escuchó y lo vio aquí en Go Campeones con su servidor amigo de siempre Luis Lin transmitiéndoles pues este juego filmándoles la final entre el equipo que va ganando ahorita 1-0 tapatío sobre Juniors y les quería comentar de qué manera pues en esta mitad del partido en este medio tiempo acerca de cómo fue que pasaron cada uno de los equipos que están participando en esta contienda así es que les decía el tapatío pues empató 4-4 con Lobos y avanzó precisamente porque el tapatío tuvo mejor participación en la tabla o sea tenía mejor estadísticas gol a veras y más juegos ganados y que perdidos así es que que el equipo Lobos entonces al empatar pasa directamente a la final para enfrentarse a otro de los equipos que estuvo en la semifinal entre ABC ABC Soccer pues el super líder que fue del torneo y es eliminado precisamente por Junior en un global de 5-1 el Junior pues trae esa carta de presentación que les estoy comentando que pasó a la final ganándole al ABC Soccer 5-1 y el ABC Soccer pues fue el equipo super líder de la temporada así es que estamos viviendo esta final entre ambas escuadras que han tenido pues una contienda difícil para ambas partes porque en realidad aunque hemos visto que el tapatío ha tenido mayor control del balón el equipo también Junior pues ha embestido en una que otra jugada también de contragolpe pero no ha sido efectivo en su puntería hacia la portería del equipo tapatío que es defendida por Cristian Salazar así es de que ha tenido pocas llegadas y Cristian Salazar pues ha tenido también una acción realmente no tan difícil y como vemos aquí a mis espaldas ahorita estamos esperando a que los dos equipos ya empiecen a incursionar otra vez al campo de juego servidor amigo de siempre Luis Lim de Go Campeones creo todavía que esta parte de la frente brilla con intensidad parece que trae un foco por acá me brilla mucho la frente así es que esto es lo más atractivo de su servidor amigo de siempre Luis Lim de Go Campeones es de que estamos en pleno sol por acá sin quejarnos porque es un sol muy agradable bastante atractivo y placentero porque este día les decía el clima es pues muy bonito no se fatiga uno estoy a pesar de que en medio del sol pues con una temperatura que nos gusta de por sí como siempre les digo yo estoy pues con mucho entusiasmo con mucha pasión no solo el entusiasmo de esto que para mí pues es un hobby más que un trabajo más que un deber es una responsabilidad pero que la tomo formalmente pero en realidad pues hago lo que me gusta y como trabajo realmente no lo veo así es que es una interacción que yo llevo a cabo con todos ustedes aquí a través de el co-campeones y de esta cuenta de Luis García que todos ustedes me acompañan continuamente en lo que vendrían siendo las entrevistas pero también en las narraciones en vivo junto con mi compañero Sammy Sandoval y les hacía la invitación también porque en el mundialito Food City vamos a tener la transmisión en vivo y a todo color también desde aquí desde el First Family Entertainment Sport Complex ya en unas dos semanas más vamos a estar presentes acá con nuestros amigos pues Cisco Camila y de más gente como Jessica Dena de la Copa Food City de los supermercados Food City así es de que ya están pues los árbitros a mis espaldas también acá pitando para hacerles la llamada la primera llamada primera llamada para la segunda parte de esta final entre el equipo Junior que va cayendo 1-0 ante el Tapatío como siempre tomándome yo un cafecito por acá en esta mañana todavía no llegamos al mediodía pero muy rica muy placentera así es de que les quiero decir que vamos a continuar ahorita transmitiéndoles la segunda parte como dijera el tiempo complementario el segundo tiempo como dijera Sammy ahí ya vemos que el equipo Tapatío entran con su esnoga 1-2-3 Tapatío dice y incursionan pues en el campo de juego ya ahora cambiando de cancha van a patear hacia el lado izquierdo de lo que vendría siendo la transmisión que tenemos para todos ustedes por acá desde el Fairfarm Entertainment en Sport Complex así es de que el servidor amigo de siempre Luis Lin para los que en un momento dado lleguen a ver el video en México les mando muchos saludos a todos mis amigos mis familiares mis conocidos mis seguidores y quiero decirles que estamos pues ya prácticamente con nuestro canal de televisión digital porque eso que estamos haciendo no es a través de un teléfono sino que ya prácticamente lo hacemos con el con el equipo necesario para seguir con ustedes de manera más profesional cada vez transmitiendo así es que ya arranca el partido otra vez arranca la segunda parte del partido entre Junior antes de que se nos vaya a ir algún gol pues nos vamos a ubicar adecuadamente acá en esta pues plataforma que tenemos y seguimos por aquí con ustedes vamos a monitorear un poquito también a ver cómo estamos con el audio y todo bien todo bien el balón sigue en el medio el balón sigue en el medio y nosotros también pues vamos a ubicarnos ya con más comodidad ahí se nos movió un poquito la cámara discúlpenos pero estábamos revisando que los cables y todo que no empató 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 el Junior empató al Junior empató al Junior Mientras nosotros estábamos acá Con los cables Prácticamente Uno o dos minutos Del juego El Junior empata Y allá va Otra vez Empata pues el equipo Junior El juego Se igualó uno a uno En esta final Entre Junior Que acaba de anotar Contra El equipo Tapatío de Blanco Una jugada muy sorpresiva Por parte del Junior ahorita Tanto que nos agarró por acá Con los cables Mientras que nos agarró por acá Mientras que nos agarró por acá Ven, ven, ven Ven Hey, guys Play smart Play smart You guys have to do it You guys have to do it una falta por parte de leo martínez del júnior y aquí viene a despejar jose masías ahora sí es jose masías yo hace rato lo confundí con el que metió el gol alex casi león tiene que apretar ya el ritmo el equipo tapatío si quiere desempatar hay un saque de banda por parte de no es una falta es un despeje por parte de júnior es un despeje ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias,igeras! ¡Víctor! ¡Vaya! ¡Pide la pay! ¡Pumas, que tienes! ¡Péllate! 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Losales! ¡Vamos! 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 ¡Josís! ¡Josís! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ver, vamos! ¡Presiones,기를! ¡Cambio el árbitro! ¡Cambio! Te voy, vas lograr! No hay mañana, vamos, vamos. No hay mañana, 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 vamos. Put the bucket off. Yeah, let him run. Get that foot higher. Find him. Hey, go run. Yeah. He's running okay. He's hard. Can't wait. Hey, 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 hey. Hble, Hull. ¡Suscríbete al canal! 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 1 1 cambio la tía 20 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 a a a a a a a a a no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuego! 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 Fuego! ¿Por qué me expresaron a mí? ¿Por qué me expresaron a mí? Son mamadas. Estoy muy oficial ustedes. Y esa no es María. Profesión del balón. ¡Entonces dile a alguien! ¿Estás viendo que le están diciendo que quiere hacer el ataque? ¡Mételo, Óscar! ¡Gracias! 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 Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, 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 abuelo. Abuelo, 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 abuelo. El partido Me quiero dar penal Es el menos obvio Es el menos obvio Un penal Pendejo Es el menos obvio Todo en el barrio no no y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!